¡Suscríbete al canal! ¿De verdad, Bela? Sí, de verdad Pues entonces, ahora sí que te lo digo Ahora te lo digo Y de ese modo, es como el león se enamoró de la oveja ¿Qué oveja tan estúpida? ¿Qué león? Tan morboso y masoquista Edward, te amo, Edward ¿Tú qué crees, Bela? ¿Que yo no? ¿Eh? ¿Que yo no? Pues sí, te amo, Bela Edward ¡Ah, quita! No me peses, que sabes que me descontrolo Pero, Edward ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Me he echado un piercing por ti, mira Soy la oveja heavy de la once Pero la once no tiene oveja heavy Pues ahora sí Esa oveja soy yo, Bela ¿Lo decías en serio? Sí, Edward, sí Pero, Bela ¿Por qué has hecho esto? ¿Me ha chupado la oreja? ¿Sí? ¡Ah! ¿Pero por qué me pigas? Es que porque me has chupado la oreja ¿Pero por eso me pigas? Qué fuerte me parece Sí, pero Edward Es que, Edward ¿Sabes? Mira Tengo un paquete de Kleenex para que no llore Para que no llore Pero si yo no lloro Estoy llorando, mira ¡Ah! ¡Ah! ¡Límpiame! ¡Tengo que limpiar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué haces, Edward? ¡Ah! 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 ¿Sabes qué? Me has dejado embarazada ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Te lo explico? Mira Mi profesora, la Barbie Dice que Los gamitos Porque los gamitos ¿Los gamitos qué? Porque los gamitos ¿Los gamitos qué? Porque los gamitos No sé Se me ha olvidado Como me quedo pescando Se me ha olvidado, hija Qué fuerte me parece Sí Súper fuerte Bueno No, Bella Uy, Bella Que me cambia la voz Lo siento, Bella Pero ¿Qué pasa, Edward? Que me cambia la voz Es que no te enteras Ahora pezco una tía Hablando con un tío ¡Ah! Qué fuerte me parece Pero, Edward Bueno, sí Y de ese modo León se enamoró de la abeja Pues qué abeja tan estúpida Que león tan morboso y masoquista